Nos vamos a charlar ahora, vamos a poner la otra cámara para ver que está ella, Silvana Nafría, actriz, directora de teatro. Silvana, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contenta. Día de corridas hoy, pero con una sonrisa así plena como la que se te ve, por la satisfacción de la misión cumplida y con creces y con éxito, ¿no? Contame, Rosita, de la 38, buenísimo. Sí, mira, estoy re contenta y muy agradecida porque ayer, bueno, fue muchísima gente, mucho más de lo que yo podía esperar. Cuando veíamos la cola de autos en el Hotel Edén, que entraba gente y entraba gente y entraba gente, no lo podíamos creer porque el día estaba horrible. Sí, y esto tiene que ver con lo difícil que es llevar este tipo de emprendimientos muchas veces acá. Nosotros que vivimos de años de toda la vida, ¿sabes? Que a veces vienen las obras importantes de afuera y la reman, por decirlo en términos de la calle, cuando la propuesta es local a veces es más difícil todavía, ¿no? Sí, mira, para mí es la primera vez. Yo nunca había presentado algo en La Falda. Yo siempre produzco en Córdoba con mi grupo Ficciones Rosas y esta apuesta a la 38 Teatro fue toda una experiencia, pero yo sé lo que pasó ayer y por qué lo pasó. A ver, contame, mientras estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Maravilloso el trabajo que hicieron los chicos anoche en la cobertura también ahí. Mirá, tuvimos apoyo, jugamos de locales realmente. Para mí fue una gran sorpresa, una gran satisfacción. Tuvimos mucho apoyo, sobre todo de la gente, bueno, ustedes los primeros. Next nos acompañó desde el principio en una gran campaña publicitaria. La gente se enteró, se enteró del trabajo que había detrás y yo creo que eso dio resultado. Y lo vimos ayer en la cantidad de gente que fue y gente de acá, que eso también me emocionó mucho. Eso está bueno, está bueno. Porque aparte de tener en cuenta lo que tenés en Asil, vi un elenco maravilloso, todos profesionales, vos que venís con una trayectoria y un gran prestigio, incluso premiada, con obras premiadas también. Bueno, y poner en tu plaza una obra a apostarme me parece importantísimo. Y ojalá que incremente ese apoyo y que continúe particularmente, ¿no? Mirá, yo creo que sí. Yo estoy contenta, la vamos a seguir presentando. Ahora vamos a estar en Cosquín para Semana Santa en El Alma Encantada, el 29 y 30 de marzo. Previo a eso no tenemos otro en la falda, vos sabés que hoy andábamos en el centro, esto te cuento, porque mirá, recién llegamos todos, ¿no? Hemos corrido todos hoy. Ya había gente que se la perdió, entre ellos me incluyo, y me decían si va a haber otra función ahora en el verano antes de que termine la temporada. Mirá, te voy a decir la verdad, te podría decir cualquier cosa. Pero estamos viendo, no sé. Pero nos conocemos un poquito. No nos dieron lugar, no nos dieron fecha en la falda para hacer otra función. Como somos locales, hay un cierto prejuicio. Por eso te digo, fue emocionante por todo eso. No obstante ello, considero que con lo que pasó va a cambiar la actitud. Seguramente. Porque somos así, lamentablemente es así. Seguramente que sí, pero bueno, como hubo algunos que no confiaron, hubo muchos otros y la gran mayoría que confió. Por eso vimos este resultado anoche, la gente salió contenta, los aplausos fueron maravillosos. El elenco feliz. Y el elenco feliz. María, después de 11 años, se volvió a ser un escenario. Divino María. Y brilló. Una obra tuya, ¿no? La obra está escrita y dirigida por mí. Qué bueno, felicitaciones. Ha sido realmente... Sí, sí. Por eso digo, un desafío. No sé si otros se animan, ¿eh? Hay que animarse. Vos que sos de esa generación donde está María y otros directores de teatro cantando... Sí, está Cecilia Cravero. La Ceci, Ana. No sé si se animan a... Bueno, ellas... Es un desafío, ¿no? Están dirigidas. Ceci dirigió... Para mí es la primera vez. Es la primera vez que yo dirijo sola. Siempre he hecho asistencias de dirección. Pero la primera vez que me largo sola con una obra fue esta y estoy contenta. Siempre hay cosas que mejorar. Siempre hay lugares donde crecer. Pero estoy re contenta y sobre todo agradecida. Bueno, importantísima esta apuesta. Estaba pensando en Arta de Ceci que está llevando adelante, que también ha caído muy bien. De obras que ha presentado Ana también. Sí, la Castellana está hoy en Vallehermoso, que es otra... La Castellana que tiene que ver con la historia. Muy buena. Sí, yo todavía no la pude ver. Ojalá hoy pueda ir. Yo creo que si en los artistas locales podemos tener una producción constante, eso también forma público. Claro. Es una forma de acostumbrar a la gente que diga... Y lo que vos dijiste, el respaldo, el apoyo, el espacio, el lugar. Bueno, mira, ya lo conocés al señor, me está haciendo sueño que no tengo más tiempo. Así que te tengo que despedir. Pero bueno, la idea era hacer una nota con Sil hoy. Llegábamos al canal, me dice Dani, vamos a hacer una nota y la ponemos al aire hoy. Bueno, prácticamente no llegábamos, la sentemos en vivo. Sil no va a tener problemas. Charlamos un poquito y hablamos de este exitazo que fue la obra que presentaron en el Edén que no sabemos todavía si vamos a tener alguna más. Ojalá que se dé, que se abra el espacio y que podamos ver a Rosita de la 38 nuevamente. Y en la Nogalera también vamos a estar el 7 de abril. ¿Y en la Nogalera cómo va a ser? Va a quedar gente afuera en la Nogalera. En la Nogalera ojalá que quede gente afuera porque en la Nogalera la gente no va. Generalmente hay poca gente en la Nogalera y es una pena porque es un teatro muy chiquitito, pero es una joyita. Muy bien equipado. La factura técnica que tiene la Nogalera, por ejemplo, no la tiene el Hotel Edén. Claro, claro. Siendo que alberga obras más importantes. Entonces es una pena que la gente no se acerque porque es una sala muy cómoda. Bueno, ahora aquí vayan preparándose para la Nogalera. Estás invitado. Estás invitado tanto para una como para otra. Bueno, Sil, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Quiero que mandes ese afecto y ese cariño también al elenco maravilloso. Todos los conocemos, así que felicitaciones a ellos también. Bueno, muchísimas gracias a Nex y a todos los que participan de esto porque es muy importante la falda tener un medio de difusión así también.